Bien, primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación y saber qué es un museo. Pero antes que nada quiero saludar con mucho afecto y respeto el aniversario 174 del Museo Mineralógico de Coviapó, que fue fundado un día 8 de junio de 1846. Quiero entregar también un saludo a su personal, a su director Don Fabricio Fuentes, José Peña, por citar algunos, a todos los profesionales de apoyo que tienen ahí, estos estudiantes universitarios que habitualmente van a hacer sus prácticas y fundamentalmente que han hecho un gran aporte para la conservación de estas valiosas colecciones. Cuando nosotros hablamos y expresamos qué es un museo, a veces pensamos saber. Y con el mayor de los respetos creo que no sabemos mucho porque tiene relación a veces con algo que no pensamos de manera. El Museo Mineralógico está ubicado en el centro de Coviapó, a una cuadra de la plaza. Y si nosotros tuviéramos que explicar de dónde viene la etimología de la palabra museo, ¿cómo comienza esto? Esto es el templo de las musas. El templo de las musas tiene relación con los lugares donde se guardaban todos los objetos valiosos, los tesoros de los dioses, tesouros, ¿cierto? Y fundamentalmente una dimensión pública muy importante que era solamente religiosa. Posteriormente, ¿cierto? Los romanos siguieron esta tradición y también fueron importantes a través de los templos que ellos tenían. Y también es importante saber, ¿cierto? Que las colecciones egipcias y todo eso fueron guardadas y custodiadas ahí. Y fue Napoleón Bonaparte, ¿cierto? Quien, con una afición personal por el coleccionismo de objetos, logró de alguna forma, ¿cierto? Poder poner esta actividad o este templo de las musas en algo más puntual. Pero si nos remontamos a nuestra ciudad y después nos remontamos a Chile. El primer museo que se fundó en Chile, el más antiguo de Chile, es el Museo Natural de Historia Natural, Museo Nacional de Historia Natural, que fue fundado, ¿cierto? Un 14 de septiembre de 1830 por el naturalista francés don Claudio Caer. Este estaba en Santiago, ¿cierto? En el sector del Parque Quintenormán, muy cerca de la estación central de Santiago. Y Claudio Caer fue contratado por el gobierno de Chile para venir a estudiar, ¿cierto? Fundamentalmente a hacer un gabinete. Un gabinete era un lugar donde se guardaban colecciones de tipo paleontológico, de tipo vegetal y minerales de todo el territorio. Y voy a hacer un pequeño paréntesis porque justamente fue don Claudio Gaiz quien fue el que motivó y se impresionó mucho cuando llega, viaja, ¿cierto? Y viaja desde Caldera a Coriopó y en un sector empieza a ver flores. Le tocó la posibilidad de ver por primera vez, ¿cierto? Lo registra la historia, el desierto fonido que ahora ha sido de los íconos importantes cada vez que hay lluvia en nuestra región de Atacama. Todos los museos, ¿cierto? Como tienen que ser, están alineados a algo importante, que es International Council of Museum, que es el Consejo Internacional de Museos, ¿ya? Que es una organización internacional de museos que aglutina a profesionales y se dedica a preservar, ¿cierto? El patrimonio natural y cultural de todo el orden, tanto actual, ¿cierto? como proyectarles el futuro de manera tangible e intangible y asegurar su continuidad para que esto siga siendo y siga colocándose en valor. El ICOM fue creado en 1946 como una ONG, una organización no gubernamental de la UNESCO, ¿ya? Y el ICOM es una asociación sin fines lucrativos, financiada principalmente por cada uno de sus integrantes y las instituciones o organismos públicos que están de alguna forma relacionados con ellos. Cuando nosotros hablamos de museos, tenemos que saber que existen, ¿qué tipos de museos existen? Muchos de estos parámetros para clasificar o calificar se caracterizan cuando tenemos que son museos públicos que dependen directamente del presupuesto del Estado, ¿cierto? Y fundamentalmente estos se financian en el regional o nacional, como son los grandes museos que ya hemos estado hablando, y los museos privados que dicen relación y que dependen administrativamente, ¿cierto? De fondos privados y que tienen la autonomía del Estado. Se puede decir que estos pueden ser de una fundación o fundamentalmente de índole personal. De acuerdo a las colecciones de estos museos, ¿cierto? De los objetos que tienen, hay museos nacionales que son aquellos que rutinan objetos de todo el país, tanto de norte a sur, para que haya un registro y que si sucediera cualquier cosa, todos los registros están relacionados con eso. Los museos regionales que son colecciones que tienen una representatividad local, de cierto grado de latitud, de latitud, y fundamentalmente, ¿cierto? Un territorio específico con criterios administrativos, geográficos y económicos. Los museos de sitios, museos de in situ, como Rapa Nui, por ejemplo, y acá también hay museos arqueológicos, paleontológicos e históricos, donde son encontrados objetos realmente importantes. En nuestra región podríamos citar, por ejemplo, como ejemplo, porque no es un museo, el sector, ¿cierto? El Centro Metrologista Incaico Viña del Cerro, que es un centro muy importante, que está en la Comuna de Tierra Varilla, y también el Galito Urbicular, por ejemplo, que si bien es cierto, no son museos de sitios, pero son lugares que se destacan. Una Casa Museo es un lugar donde han habitado, donde han venido y se encuentran funcionando inmuebles. En esos inmuebles, hechos relacionados con personas, con familia, desde el punto de vista histórico, fueron absolutamente relevantes. Pero fundamentalmente aquí vamos en detalle. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener un museo para que sea llamado y reconocido como tal? Un museo va a tener los siguientes espacios o requerimientos para ser catalogado como tal. Primero, una sala de exposición museográfica. La sala de exposición museográfica es un espacio dentro de esto que se llama museo, donde la gente puede observar los objetos más representativos. Hay muchos que pueden estar en depósitos de colecciones que muestran el área. Puede ser paleontológico, histórico, puede ser un museo, ¿cierto?, mineralógico. Y fundamentalmente muestran, ¿cierto?, estos objetos que son realmente importantes a través de esta exhibición museográfica. También tiene que tener una sala de procesos técnicos. Una sala de procesos técnicos es aquí a donde llegan los objetos de terreno, cuando se registran, se rescatan, y fundamentalmente están ahí para poder, ¿cierto?, ser inventariado, ser analizado, que exista una asfixia en particular de cada uno, y así proyectarla técnicamente. El depósito y colecciones donde los objetos ya tratados son guardados y estoy custodiado con la custodia de la temperatura y humedad para que esto se conserve. También sexto, la área educativa, donde todo lo que exhibimos en estos museos y en la sala museográfica puedan ser de alguna forma registrados y empapados por los turistas, que van desde niños, de jardín infantil, básica, prebásica, básica, estudiantes de enseñanza medio universitario, y también adultos mayores y públicos en general que vienen de muchas partes del mundo a ver estos museos. Una bodega material en donde se guarda todo esto para controlar la temperatura, la humedad y todos los elementos que tienen que requerir para esto. Fundamentalmente, un área de seguridad, donde están todos los elementos en caso de algún cimiento o algo así. Una administrativa donde todos los documentos tienen que estar bien resguardados para que haya un registro, en caso de cualquier situación. Una sala de eventos, un área de eventos donde se pueden existir y donde se entrega fundamentalmente todo lo que dice relación con charlas, exposiciones y fundamentalmente, y lo más importante, un staff de profesionales y técnicos de las áreas que lo conforman, específicamente para que esto tenga un valor patrimonialmente científico y fundamentalmente para que sea algo acabado y realmente con un fin específicamente técnico y profesional. Y estar resguardado por una institución del área patrimonial o educacional. Y finalmente, ojalá, en lo posible, que sea reconocido por el Consejo de Monumentos Nacionales, el ICOM. Si no cumple con estos requisitos, se habla solamente de una sala de exhibición museográfica. A veces, lamentablemente, en muchas partes dicen que hay museos y solamente son salas de exhibición museográfica porque no cumplen estos requisitos. Creo que es una sala de exhibición museográfica. Es justamente el lugar, como les dije hace algunos minutos, donde la gente va y encuentra los objetos, las salas, donde ellos son atendidos por otras personas. A lo mejor hay guías que muestran estos objetos en forma específica, según el área o la sala. Y fundamentalmente, cada persona, cada visitante, tiene un perfil, ¿cierto?, y le atrae un objeto en particular, lo que lo hace tremendamente atractivo para el museo. Existe también un depósito de colecciones. El depósito de colecciones es donde hay, ¿cierto?, como vemos en estas imágenes, hay un especialista, ¿cierto?, analizando, hay expertas viendo colecciones, ¿cierto?, de insectos y, obviamente, donde se guardan con una tecnología bastante acertada, de control de temperatura y humedad, donde se puedan, ¿cierto?, estos objetos ser, y estas colecciones ser, digamos, custodiadas para que duren muchos, muchos, muchos años. El área educativa es un área donde los profesionales del museo entregan los conocimientos a niños, como lo vemos en estas diapositivas, ¿cierto?, y también a público que quiere observar a través de microscopios, ¿cierto?, los objetos que exhiben los museos para que sea más motivador, para el visitante. Y justamente un museo entretenido es eso, un museo que es una institución sin fines de lucro, fundamentalmente al servicio de la comunidad, tiene un contexto social, ¿cierto?, y básicamente adquiere los objetos, exhibe los objetos para conservarlos, ¿cierto?, comunicándose visualmente con el visitante y, fundamentalmente, exponiéndolos con, fines lúdicos, entretenidos, educacionales y estudios. El museo es un instrumento de preservación, que exhibe, ¿cierto?, fundamentalmente y obtenta una misión educativa. Promueve un enfoque integrado, fundamentalmente relacionado con los vínculos de continuidad entre la creación y el patrimonio. Y, finalmente, permite al público reanudar los lazos con sus propias raíces. Cada uno de nosotros puede tener en nuestra familia algún familiar que tuvo una actividad muy específica y que, por el todo, digamos, el quehacer de nuestra familia, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres, ¿cierto?, y, de alguna forma, eso hace que el museo entretenido exhiba estos objetos y ya conocer el valor, ¿cierto?, del patrimonio cultural. Existen, para ir finalizando, museos y la región de Atacama. Primero que nada, está el Museo Ideológico de la Universidad de Atacama, ¿cierto?, que fue fundado en el año 1846, que estaba muy central a una cuadra en la Plaza de Armas de Cobiapó. El Museo Regional de Atacama, que en estos momentos está en la Casa Mata, la Casa de la Familia Mata de Lechea, Monumento Nacional, está el Museo Paleontológico de Caldera, con una colección realmente espectacular de fósiles. Está la Casa Maldini, que es una casa de una familia, ¿cierto?, muy importante para la historia del puerto de Caldera, y donde se exhiben colecciones y objetos muy importantes como lo vimos. Y, finalmente, en esta imagen final, estamos viendo que existen museos en Chile. Lo que tenemos inmediatamente a la izquierda es el museo, es el fronte del Museo Nacional de Historia Natural, el primer museo que hubo en Chile. Y la Plaza de Armas de Cobiapó es del Museo Histórico Nacional, que recibe muchos objetos relacionados con la historia de nuestro país. Inmediatamente a una cuadra de esta Plaza de Armas de Santiago está la Casa Colorada, que también es una casa-museo muy importante. Y, cerquita del Parque Forestal, en Santiago, está el Museo Nacional de Villas Artes. Con eso, estamos ya terminando esta presentación, agradeciendo su atención, y, fundamentalmente, reiterando nuestras felicitaciones a los amigos del Museo Mineológico en este nuevo aniversario. Y me presento, yo soy Raúl C. Férez Valenzuela, museólogo investigado. Muchas gracias. 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 Gracias.